Pregunta número 7 del modelo PSU Admisión 2015. Sean A y B números racionales distintos de 0 y sea M, N y K números enteros. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones podría ser falsa? Cuando tenemos que responder una afirmación que es falsa es bueno marcar o hacer algo para recordarnos de que no tenemos que hacer la respuesta típica sino que buscarla falsa. Veamos entonces cuál de estas igualdades es falsa. Al hacer la primera vamos a ver que menos A elevado a 3 es lo mismo que menos 1 por A elevado a 3. Esto lo podemos escribir como menos 1 por A elevado a 3. Por propiedades de las potencias esto nos queda como menos 1 elevado a 3 por A elevado a 3. Menos 1 elevado a 3 es menos 1. Entonces nos queda menos A elevado a 3. Por eso la primera afirmación es correcta y nosotros estamos buscando la falsa así que no puede ser. La segunda opción dice que A partido por B elevado a 0 es lo mismo que B partido por A elevado a 0. Un número elevado a 0 es igual a 1 siempre y cuando ese número sea distinto de 0. Esto se indetermina cuando lo que hay dentro, o sea la base de la potencia es 0. Entonces notemos que A y B tienen que ser distintos de 0 para que esto tenga sentido porque estamos dividiendo por A y B y también el numerador tiene que ser distinto de 0. Ya que 0 elevado a 0 está indeterminado. Y eso es cierto ya que nos dicen que A y B son números racionales distintos de 0. Así que la B también es correcta, no es la que buscamos. La C vamos a desarrollarla, menos A elevado a menos 2N. Cuando tenemos un exponente negativo podemos reescribir la expresión escribiendo el inverso multiplicativo. Entonces esto nos va a quedar como menos 1 partido por A elevado a 2N. Ese es el inverso multiplicativo de menos A. Y ahora ocupamos la propiedad de las potencias y nos queda menos 1 elevado a 2N partido por A elevado a 2N. Aquí tenemos que notar que N es un número entero y por lo tanto 2N es un número par. Y cuando elevamos el menos 1 a un número par nos da 1. Como menos 1 por menos 1 es 1 y menos 1 por menos 1 por menos 1 por menos 1 es 1. Siempre que elevamos el menos 1 a un número par nos da 1. Por lo tanto esto va a ser igual a 1 partido por A elevado a 2N. Así que también es correcta, no es la que buscamos. Veamos la opción D. Nos dice A elevado a N elevado a K más M. Vamos a desarrollar esta igualdad. nos quedaría como a por propiedad de las potencias de una potencia se multiplican los exponentes entonces nos queda n por k nk más n por m nm multiplique potencia de la potencia ahora que hacemos con esto cuando las potencias los exponentes de las potencias se suman cuando tienen la misma base entonces esto se puede escribir como a elevado a nk por a elevado a nm notemos que si vemos esta expresión como tiene la misma base y se está multiplicando los exponentes se suman y llegaríamos a esta expresión de acá y no a través de una suma como está en la opción es por esta razón que la opción de en la correcta porque es la falsa i o o o Gracias.